Y hablaba de Don Dionisio, ¿verdad? Pues este Don Dionisio se había casado con Niña Rómula Hacía mucho tiempo Cuando era la muchacha más bonita del pueblo Y ahora tenían 40 años de vivir En matrimonio civil y religioso, hombre Los dos ya estaban bastante adentrados en años Un poco más de 60 años tendría cada uno Pero seguían peleando diario como el primer día, Bolivar Dionisio ¿Qué querés? Ayer vino otra vez el padre Fuente Ay, ¿o qué pierdo? Dice que ¿cuándo es que te vas a ir a confesar? Confesar No me fregués vos, Rómula Ya me tenés aquí ¿Te importa algo a vos que yo me vaya al infierno? No A mí no me importa que te vayas al infierno Entonces deja de estar jodiendo, hombre Que te mete el diablo en la olla más grande Tampoco te importa Sí, no me importa Porque así vas a pagar todas las que me has hecho Lo que sí me importa es que Cuando en una casa hay un descreído La casa se sala Y yo no quiero salarme Mira, Rómula Mira, mira Mira, yo te voy a decir una cosa No sé cómo he tenido paciencia para aguantarte estos 40 años que hemos vivido juntos Juntos, pero no revueltos Juntos Y revueltos Qué jodido O ya no te acordás, ¿verdad? Ya no te acordás cuando me decías Ni te... Cállate de una vez, Dionisio, por favor Mejor cállate si no querés que te dé tu trancazo Bueno, 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 bueno Me voy a callar Pero no me volvás a mencionar Ni al Padre Fuentes Ni a la confesión No quiero confesarme Qué jodido No quiero Bueno, pues Ahí está, pues, alate Esa es cosa tuya Yo no tengo pecados Como vos Yo no tengo ni un solo pecado Vos sos la pecadora ¿Qué diablos voy a confesar, hombre? ¿A vos crees que no es pecado beber guaro? Y andar enamorigeando muchachas Viejo bandido Jesús, Rómula ¿Desde cuándo ha sido pecado beber guaro? Menos fregués Hasta el mismo Tatachú Con sus póstoles Bebía vino, babosa Sángano descarado Sin vergüenza Ándate de aquí Si no querés que te mate ¡Ándate! Rómula Cuidado Me mata de un trancazo Pon esa tranca en su lugar Ándate de aquí, bandido Ándate o te mato Jereje Sin vergüenza Descarada Dejá, Rómula Dejá Pon esa tranca Ya me voy, ya me voy Pero pon esa tranca Ya me voy Mejor que te vayas Ya me voy, vieja pendeja Wilberto Así terminaban todos los pleitos De don Dionisio Con doña Rómula Pero como les digo Pues tenían ya 40 años De vivir juntos El mismo día Se contentaban Se les veía junto Por la plaza O por la iglesia Aquel matrimonio Wilberto era famoso En el pueblo ¿Viste? Por sus constantes pleitos ¿Estás claro? Claro que los pleitos Aquellos pues no dejaban De molestar a ambos dos ¿Viste? Y el pobre don Dionisio Ha recostado a un palo En la plaza De silla Ay, esta mujer jodida Es un infierno No sé No sé Cómo he podido aguantarla 40 años Oye, escuche 40 años Con esta jodida Hombre Ay, ¿cómo hago Para que se componga? Tal vez cambiando el nombre En vez de haberle puesto Rómula Le hubieran puesto La Mula Porque es una mula La condenada Jodido ¿Cómo hago Para que se componga? Hombre Porque, jodido ¿Cómo nos separamos? No se puede Para que no pelee tanto Hombre La paz es tan bonita Para que no me garrotee Un día me va a dar Un trancazo Y me va a matar Esta condenada Mula Así le voy a decir ahora Ay, jodido ¿Cómo hago, hombre? ¿Cómo hago? Confiésate, hijo ¿Cómo? ¿Y ahí? Confiésate Y ahí, padrecito ¿Y usted de dónde Apareció, hombre? Ah, bueno El padre Fuente Siempre está pendiente De los problemas De sus feligreses Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa, hijo mío? ¿Por qué peleaste de nuevo Con la señora Rómula? Ay, pochochada, padrecito Esta Rómula Tiene un carácter De todos los mil infiernos Que existen Entonces cuéntame, pues Cuéntame ¿Por qué pelearon? Pues Es que la Rómula Me está fregando A cada ratito Padre, hombre Diciéndome que Me confiese, pues Pero eso no es problema, hijo ¿Qué te cuesta confesarte? Pues Así limpias tu alma De pecado Y complaces A tu mujer Tú tienes obligaciones De ambas cosas Sí, yo sé, pero Y por otra parte ¿Por qué le temes Tanto a la confesión? Bueno, es que Todo puedes arreglarlo Con solo confesarte Vamos a la iglesia, hijo Vamos Ahí te confesarás Y encontrarás El sosiego Y la paz Que tu alma necesita Y don Dionisio Acompañó al padre Fuente Wilberto Y se confesó ¿Oíste? Ah, si es lo que les digo Uno quiere por las buenas Hombre, no al trancazo Padre Fuente Confesó a don Dionisio Que dicho sella de pasos Pues tenía como 15 años De no confesarse Imagínate vos, hombre Por supuesto que Los pecados de don Dionisio Eran grandotes ¿Oíste? Iban desde Los malos pensamientos Hasta el enamoramiento De niñas de 15 años Hombre Y por supuesto Que la penitencia Pues La penitencia Que el cura le puso Pues también fue grande Hombre Hijo Sí, padre Tienes que cumplir Esta penitencia ¿Cuál penitencia? Pues la que te voy a imponer Primero Durante ocho días Rezarás el rosario Fácil Fácil Segundo Irás El día de la virgen Hasta la ermita De Guadalupe Oh, si todos los días Paso por ahí Y le rezarás Una Ave María Pero esta vez Vas a entrar Está bien, padrecito Hombre Está bien Está bien Está bien Yo te absuelvo De tus pecados Hijo Y no vuelvas a hacerlo Ahora puedes irte Dile a la señora Rómula Que te confesaste Y que digo yo Que se porte bien Y te confesaste Dionisio Sí Me confesé Sí, es lo que yo digo Ah, mi marido Es muy buen hombre He sido siempre buen hombre El mejor hombre De este pueblo No te has equivocado Pero Ah, ahora que me acuerdo Yo pasé pidiéndote Que te confesaras Durante quince años Sí, es verdad Y hoy Sin más ni más Te confesás Así es, también Esto me huele mal ¿Y qué es lo que te huele bien? Me huele mal Si ese da ya nada Huele bien, jodido No, no, no No estés disimulando No estés disimulando ¿Por qué te confesaste? A ver Porque el padre Fuente Me convenció Ah, no será mentira tuya Ah No, mejor voy a hablar Con el padre yo Mira, Rómula Mira He tenido paciencia En estarte Escuchando tus majaderías No acepto Que desconfíes de mí No quiero que vayas A ver al padre Fuentes ¿Por qué no querés? ¿Por qué? Porque yo soy viejo, jodido Y mi palabra vale, pendeja Soy un hombre de palabra ¿Por qué vas a desconfiar de mí? ¿Por qué? Porque sos un viejo zángano Y quién sabe Qué cosas estás tramando ¡Rómula! Mira, no quiero que salgas ¿Oíste? Y no vas a salir Aquí está la tranca, Dionisio O te apartás O te rajo la vida No, no, no Un momentito Un momentito Deja esa tranca Deja Y andate, Rómula Andate, Rómula Por favor Andate ya Bueno, pues Andate donde vos querrás, jodido Bueno, pues Ahí nos vemos Oíste Nos vemos De nada me sirvió confesarme No hay que hacer La Rómula es un infierno Puchica Es un infierno Dionisio Dionisio Hablé con el padre Hablé con él Perdóname, amorcito lindo Perdóname Un momentito Pero no te me arrimes Ay, pero Vaya, vaya, vaya Ahora soy, amorcito lindo Después que me amenazaste De nuevo con la tranca Eh, mañana Vaya, mañana vas a comulgar Y acordate que tenés que pagar la penitencia Sí, voy a comulgar Yo de eso a mí no se me va a olvidar Pero eso de pagar penitencia Eso está por verse, Rómula Eso de pagar penitencia Me parece demasiado A comulgar, sí Pero la penitencia no la pago Eso sí que no Ya me cansé No pago penitencias Al día siguiente Don Dionisio recibió la comunión Guilberto Estaba haciendo un esfuerzo Para enderezar el carácter De su mujer, Doña Rómula Pero Sabía que aquella mujer Era un infierno, hombre Bueno, pues Comulgó y todo Y el padrecito le dijo Hijo Dionisio Diga, padrecito ¿Pagaste la penitencia? ¿Ya comenzaste a pagarla? Pues Todavía no, padrecito Otro día Y cuando Don Dionisio Y Doña Rómula Llegaron a su casa Oíme, Dionisio Te oigo Está bien que te confeses Está bien que comulgues Está bien que vayas a misa Pero lo que está mal Es que en la iglesia Andes viendo a las mechudas Que adentran Ay, hijo de Dios Este es el colmo ya ¿Pero cuáles mechudas, hombre? Pero Bien que te vi Te vi cómo quedaste Mirando a la hija de la chila Viejo sinvergüenza Descarado hereje Sacrílego Ya me voy, Rómula Ya me voy Decime si vas a coger La tranca otra vez Me voy Mejor me voy No cojas la tranca, oíste Porque ya me voy Ya me voy Espera Antes que te siga hablando Sinvergüenza Wilberto Dicen que Genio y figura Está de la sepultura, oíste Y así fue Doña Rómula No se compuso nunca Los pleitos siguieron Igual que antes Igualito que antes, hombre Pasaron meses Y años Y seguían en la misma, oíste Y lo que quiero decirte Es esto, Wilberto Don Dionisio nunca pagó La penitencia Aquella que le impuso El padre, oíste Cuando se confesó Y un día que el padre Lo vio, le dijo Bueno, Dionisio Sí, padrecito Hijo Han pasado ya Más de cinco años Sí Y todavía no has cumplido La penitencia Así es Tienes que cumplirla Para poder volverte A confesar Ay, mire, padrecito Mire No me hable de eso Mejor no hablemos de eso Porque Ocho rosarios Que usted me puso Y una ave maría Y una ave maría Eso no son penitencia Padre ¿Cómo que no son penitencias? Ocho rosarios Y una ave maría Pues son chochadas Padre ¿Qué dice? No, hombre Eso no es penitencia Hombre Parecito Vuelvame a ver Fíjese bien Lo que le voy a decir Penitencia De verdad Pero fíjese bien Penitencia de verdad Es vivir 45 años Con una mujer Como la Rómula Eso es penitencia No cree que es suficiente Padrecito No me siga molestando Por favor Hijo Ay, hijo Ay, Dios mío Tal vez tengas razón ¿Cómo que tal vez tengas razón? La tengo, padre ¿Y don Dionisio no pagó La penitencia, Wilberto Y hasta el padrecito Le dio la razón, hombre Decía don Dionisio Que ya había pagado Adelantado Eso, hombre Él sabía que El carácter de doña Rómula Era Cosa seria, Wilberto Ni más ni menos Como la cucurumba, hombre ¿Cómo hará el pobre Agilio? Digo yo, hombre Cualquier penitencia Era nada Comparado con el carácter De aquella vieja, hombre ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós! 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 Gracias.